Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Lléname, lléname Con tu presencia Lléname, lléname Por tu poder Lléname, lléname Por tu bondad Lléname, lléname Por tu presencia Lléname, lléname Por tu poder Lléname, lléname Por tu bondad Lléname, lléname Por tu presencia Lléname, lléname Por tu poder Lléname, lléname Lléname, lléname Por tu bondad Lléname, lléname Lléname, lléname Lléname, lléname por tu poder Lléname, lléname por tu bondad Espíritu de Dios Música Yo te quiero perdonar Yo te quiero me amordar Escucha mi corazón Allí mis gracias obtendrás Acércate a mí Te rescataré y levantaré Mi fuente de misericordia Es la fuente de mi ternura Ven a mí con confianza No tengas miedo que te cuido Llevo grabado tu nombre En la palma de mi mano A las tres de la tarde Cuando morí en la cruz Mi abismo de misericordia De par en par para ti se abrió Pídeme y recuerda que yo Soy el verdadero amor Nadie te amará Nunca más Nunca más que yo Con mi divina misericordia Yo te quiero perdonar Con mi divina misericordia Yo te quiero limpiar Con mi divina misericordia Yo te quiero abrazar Con mi divina misericordia Con mi divina misericordia Yo te quiero me amordar Con mi divina misericordia No me dejes solo aquí Que yo quiero ser tu amigo Que yo quiero ser tu amigo Mis rayos rojo y blanco Dime Jesús en ti contigo Amén Amén Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús Jesús, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús, Jesús en ti confío, 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 Jesús en ti confío. Jesús, mi divina misericordia, yo te quiero perdonar. Con mi divina misericordia, yo te quiero, mi amor, dar. Con mi divina misericordia, yo te quiero abrazar. Con mi divina misericordia, yo te quiero, mi amor, dar. No me dejes solo aquí, que yo quiero ser tu amigo. Mi rayo es rojo y blanco, dime Jesús en ti confío. No me dejes solo aquí, que yo te quiero. Ven Espíritu de Dios sobre mi, sobre mi. Me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Ven Espíritu de Dios sobre mi, sobre mi. Me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Toca mi debilidad, toma todo lo que soy. Pongo mi amor, pongo mi vida en tus manos y mi fe. Poco a poco llegas, a inundarme de tu luz. Tú cambiarás mi pasado, cantaré. Tú cambiarás mi pasado, cantaré. Cambiarás mi corazón, cambiarás mi corazón. Sobre mí, sobre mí, sobre mí, sobre mí. Te abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. 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 Cuántas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo, alejándome de ti, por caminos que se alejan de perdir. Por caminos que se alejan de perdir. Hoy he vuelto, madre, a recordar. Cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me ofrecías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa la comida, aun caliente y el mantén. Y tu abrazo en mi alegría devolver. Y tu abrazo en mi alegría devolver. Hoy he vuelto, madre, a recordar. Cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso. Que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar. Cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. La madre no se cansa de esperar. La madre no se cansa de esperar. ¡Suscríbete al canal! 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 Bienvenido Espíritu Santo, a mi corazón, bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo. Bienvenido Espíritu Santo, a mi corazón, precioso Señor, Consolador. Venirás morada en mí, saciame de tu amor. Bienvenido Espíritu Santo, a mi corazón. Precioso Señor, dulce manantial. Que brota en mi corazón, oh Rey celestial. Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo. Bienvenido Espíritu Santo, a mi corazón. Bienvenido Espíritu Santo, a mi corazón. ¿Cuál es mi camino, Señor? ¿Cuál es mi destino, Señor? ¿Cuáles son tus planes para mí? ¿Qué esperas de mí, oh Señor? ¿Qué debo entender, oh Señor? ¿Cuál es la razón de mi existir? Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Señor, me pongo en tus manos de amor, confío en tu plan para mí, mi luz y mi camino eres tú. Señor, quiero ser tu siervo, Señor. Quiero ser tu siervo, Señor, quiero dar mi vida por ti, déjame hacer tu voluntad. Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que tú me amas, oh Señor. Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. luz de tu verdad, que mi adoración sea más que mis palabras, que brote como un río desde el centro de mi corazón, que mi adoración trascienda este momento incesante en el tiempo, vital y necesaria, como mi respiración, porque tú me has dado vida, eres tú mi provisión, porque en ti lo tengo todo, porque infinito es tu amor, porque tú eres mi fuente, y mi fuerza viene de ti, porque todas tus promesas fueron hechas para mí. Recibe Señor mi adoración, como el mar acoge al río en un abrazo total, donde el río desaparece, haciéndose agua del mar. Que mi adoración, resulte de tu agrado, bendito Padre amado, mi generoso dueño, causante de mi paz, que mi adoración sea mi modo de vida, en santidad y activa, como lo pides eres tú, en espíritu y verdad, porque tú me has dado vida, eres tú mi provisión, porque porque en ti lo tengo todo, porque infinito es tu amor, porque tú eres mi fuente, y mi fuerza viene de ti, porque todas tus promesas, fueron hechas para mí, porque tú me has dado vida, porque tú eres tu amor, porque tú eres mi ronda,敲asas, firm jamás, eres tú mi proisión, porque tú eres tu amor, porque tú eres mi éstima, porque tú eres mi fuente, y mi fuerza viene de ti, Porque todas tus promesas fueron hechas para mí, para mí. Algo está pasando en este lugar. Alguien que camina entre la multitud, se oye gritar a la gente, poder grande está llegando a este lugar. La presencia del Señor está aquí. Es Jesús quien sana a los enfermos, que da la vista a los ciegos, el que se habla a los mudos, el que libera a los cautivos es Jesús. Jesús mírame, Jesús mírame. Ten compasión de mi dolor y mírame. Jesús mírame, Jesús mírame. Sana mi enfermedad y mírame. Y pasaba Jesús por el camino, cuando un ciego le dijo, Jesús, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús se le acercó y le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? ¡Que vea, Señor, que vea! Que se haga conforme tú crees. Algo está pasando en este lugar, alguien que camina entre la multitud. Se oye gritar a la gente, poder grande está llegando a este lugar. La presencia del Señor está aquí. Es Jesús quien sana a los enfermos. Que da la vista a los ciegos, el que se habla a los mudos, El que libera a los cautivos es Jesús. Jesús mírame, Jesús mírame. Ten compasión de mi dolor y mírame. Jesús mírame, Jesús mírame. Sana mi enfermedad y mírame. Algo está pasando en este lugar, alguien que camina entre la multitud. Se oye gritar a la multitud. Se oye gritar a la gente, poder grande está llegando a este lugar. La presencia del Señor está aquí. Es Jesús quien sana a los enfermos. Te da la vista a los ciegos, el que hace hablar a los mudos. El que espera a los cautivos es Jesús. Jesús mírame, Jesús mírame. Ten compasión de mi dolor y mírame. Jesús mírame, Jesús mírame. Sana mi enfermedad y mírame. Y resucitó Jesús de entre los muertos. Y a través de Él, todo este tiempo, Él ha seguido caminando en la iglesia. Tocando, sanando y liberando. Porque Jesús está vivo y es el mismo de ayer, hoy y siempre. Jesús mírame, Jesús mírame. Sana mi enfermedad y mírame. Jesús mírame, Jesús mírame. Sana mi enfermedad y mírame. Sana mi enfermedad y mírame. Algo está pasando en este lugar. ¡Maldito! Amén! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Eres como paloma que desciende desde el cielo para venir sobre mí Eres como el viento que se mueve en todo lugar, que me lleva y me atrapa con su poder Espíritu Santo ven sobre mí, inunda todo mi ser, y llena cada vacío que hay en mí Espíritu Santo ven sobre mí, y lléname con tu poder Espíritu Santo ven sobre mí, inunda todo mi ser, y llena cada vacío que hay en mí Espíritu Santo ven sobre mí, y lléname con tu poder Eres como paloma que desciende desde el cielo para venir sobre mí Eres como el viento que se mueve en todo lugar, que me lleva y me atrapa con su poder Espíritu Santo ven sobre mí, y lléname con tu poder Espíritu Santo ven sobre mi Espíritu Santo ven sobre mí, y lléname con tu poder ¡Gracias! ¡Gracias! Jesús, dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo. Jesús, guíame, tú tienes la dirección, tómame, te entrego todo el control de adónde voy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano, guíame, tú tienes la dirección. Tómame, conoces mi corazón y lo que soy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. En este momento sosténme con tus manos, dame el abrazo que necesito, mira mis ojos, porque contigo nada es imposible. Mi Jesús, toma mi vida, hazla de nuevo. Jesús, toma mi vida, hazla de nuevo. Tú, mi alfarero, Jesús. Guíame, tú tienes la dirección. Guíame, tú tienes la dirección, tómame, te entrego todo el control de adónde voy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano, guíame, tú tienes la dirección. Tómame, conoces mi corazón y lo que soy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano, mucho más fácil si tú me llevas de tu mano. Y es fácil si tú me llevas de tu mano, mucho más fácil si tú me llevas de tu mano. Al que es digno, de recibir la gloria, de recibir la honra y toda adoración. Rey de reyes y señor de señores, mi corazón te entrego, rendido ante ti. Yo te entrego mi ser, vivo lo que soy, no te niego nada. Toma el control de mi vida, señor, todo lo que soy es por tu gracia y tu favor. Al que es digno, de recibir la gloria, de recibir la honra y toda adoración. Señor, rey de reyes y señor de señores, mi corazón te entrego, rendido ante ti. Yo te entrego mi ser, te doy lo que soy, no te niego nada. Toma el control de mi ser, no te doy lo que soy, no te doy lo que soy. Toma el control de mi vida, señor, todo lo que soy es por tu gracia y tu favor. Te entrego mi ser, no te doy lo que soy. Te entrego mi ser, te doy lo que soy. No te doy lo que soy, no te doy lo que soy, no te doy lo que soy. No te doy lo que soy, no te doy lo que soy, no te doy lo que soy. Toma el control de mi vida, señor, todo lo que soy es por tu gracia y tu favor. Toma el control de mi ser, no te doy lo que soy, no te doy lo que soy, no te doy lo que soy, no te doy lo que soy. Toma el control de mi ser, no te doy lo que soy, no te doy lo que soy. Sigamos pidiendo el don del Espíritu, para que nos acompañe y nos ilumine. Espíritu Santo, ven ven, Espíritu Santo, ven ven, Espíritu Santo, ven ven, en el nombre del Señor. Señor, acompáñame, acompáñame, ilumíname, toma mi vida, acompáñame, ilumíname. Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven ven, Espíritu Santo, ven ven, en el nombre del Señor. Santifícame, santifícame, transfórmame, santifícame, transfórmame, Espíritu Santo, ven ven. Espíritu Santo, ven ven, Espíritu Santo, ven ven, Espíritu Santo, ven ven, en el nombre del Señor. Resucítame, 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 conviérteme, todos los días, gloríficame, de nuevame, Espíritu Santo, ven ven. Ven, Espíritu Santo, ven ven, Espíritu Santo, ven ven, Espíritu Santo, ven ven, en el nombre del Señor. Espíritu Santo, ven ven, Espíritu Santo, ven ven, Espíritu Santo, ven ven, Espíritu Santo, ven ven, en el nombre del Señor. Acompáñame, transformame, transformame, toda mi vida, iluminame, convúceme, Espíritu Santo, ven ven, 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 en el nombre del Señor. Amén. Amén. Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a mí Quiero más de ti Quiero más de ti Más de tu presencia Viviendo en mí Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a mí Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a mí Quiero más de ti 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 Más de tu presencia Fluyendo en mí Quiero más de ti 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 Más de tu presencia Viviendo en mí, desciende, desciende espíritu. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, 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 Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Sopla, haz lo que quieras hacer, aquí está mi vida, para que la uses, sopla, Espíritu, sopla, unge, unge Espíritu Santo, unge, Espíritu, ungeme, díselo, ungeme. Espíritu, unge, haz lo que quieras hacer, aquí está mi vida, para que la uses, unge, Espíritu, ungeme. Una vez más dile, junto con nosotros, sana, Señor, sana, Espíritu Santo de Dios. Sana, Espíritu, sáname, haz lo que quieras hacer, aquí está mi vida, para que la uses, sana, Espíritu, sáname. Para que te sane, déjalo fluir en tu ser, puede haber un milagro hoy en tu vida, si le pides que fluya, que sople, que unge, sane tu vida. Fluye, Espíritu, fluye, 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 Espíritu, fluye, haz lo que quieras hacer, aquí está mi vida, para que la uses. Fluye, Espíritu, fluye, fluye, sopla, Espíritu, sopla, unge, Espíritu, unge. Sáname, sana, Espíritu, sáname. Alimentame, Señor, alimentame siempre con tu Espíritu Santo. Pon aceite en mi lámpara, Señor, pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús. Señor Jesús, tú eres mi guía. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste. Salvaste. Mi alma perdita. Por eso te alabo. Por eso te alabo. Con el corazón. Todos juntos. Salvaste. Mi alma perdita. Por eso te alabo. Con el corazón. Pon aceite. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Fuerza. Con aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Con aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús. Señor Jesús, tú eres mi guía. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste. Salvaste. Salvaste mi alma perdita. Por eso te alabo. Con el corazón. Salvaste. Mi alma perdita. Por eso te alabo. Con el corazón. Todos juntos. Salvaste. Con aceite en mi lámpara, Señor. Con aceite en mi lámpara, Señor. Pidamos al Señor que alimente nuestra vida espiritual. Servirte con amor. Con aceite en mi lámpara, Señor. ¡Se termina! Jesús, estoy aquí Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías ¿Qué puedo ofrecerte? Solo sé que quiero ser diferente Jesús, estoy aquí Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis ojos temen al mirarte Quisiera poder enfrentarte Amar como tú amas Sentir como tú sientes Mirar a través de tus ojos Jesús Contigo Mi camino es difícil Me exiges Abrir un nuevo horizonte En la soledad de mi noche Jesús No No puedo abandonarte Jesús Jesús En mí penetraste Me habitaste Triunfaste Y hoy vives en mí Sentir Amar Amar Como tú amas Sentir Como tú sientes Mirar Mirar A través de tus ojos Jesús 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 En mí Jesús 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 Víde El Espíritu de Dios sobre mí, sobre mí, me abro a tu presencia. Cambiarás mi corazón, ven Espíritu de Dios sobre mí, me abro a tu presencia. Cambiarás mi corazón, toca mi debilidad. Toma todo lo que soy, pongo mi vida en tus manos y mi fe. Poco a poco llegas a inundarme de tu luz, tú cambiarás mi pasado. Cantaré en el Espíritu de Dios sobre mí. Sobre mí, me abro a tu presencia. Cambiarás mi corazón, cambiarás mi corazón. Sobre mí, sobre mí, me abro a tu presencia. Cambiarás mi corazón. No, 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 no. Lo que soy. Sobre mí, me abro a tu presencia. Sobre mí, me abro a tu presencia. Sobre mí, me abro a tu presencia. Gracias por ver el video Señor, yo quiero ser un verdadero adorador En espíritu y en verdad yo te quiero adorar Señor, yo quiero ser un verdadero adorador En espíritu y en verdad yo te quiero adorar Dame un corazón sencillo Dame un corazón sencillo Señor, para entrar en tu presencia Señor, yo quiero ser un verdadero adorador En espíritu y en verdad yo te quiero adorar Señor, yo quiero ser un verdadero adorador En espíritu y en verdad yo te quiero adorar Quiero ser agradecido Quiero ser agradecido Señor, para entrar en tu presencia Quiero ser agradecido Quiero ser agradecido Señor, yo quiero ser un verdadero adorador 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 Quiero ser agradecido 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 Señor, yo quiero ser un verdadero adorado, en espíritu y en verdad yo te quiero adorar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Está sanando. Está sanando. Está sanando. Está sanando. Está sanando. Él está sanando. Está sanando. Está sanando. Está sanando. Está sanando. Está sanando. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Está sanando. 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 Audio Jumbo 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 Gracias por ver el video. Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.